Y a la izquierda, díselo Que voy al otro lado Y usted no me lo impedirá Perdóneme señor, problema Usted ya no es tan grande Usted ya ni es problema Dile Es que yo he puesto mi confianza ¿En quién? En la gente que me dio el dolor Sí señor El que me llamó me dijo Que nunca me dejará Y voy al otro lado Díselo Junto a aquel que me llamó Yo voy al otro lado Allí en la orilla de donde vengo Mucha gente se ha quedado Pero yo no Pero yo puse mi risa al frente Y voy al otro lado Que el nombre poderoso es Disculpe Me va dando tormenta Déjeme contar Que si no le hago caso Es porque estoy mirando más allá Perdóneme señor, problema Es que me falta el tiempo Y a usted no es importante para mí Dile Es que yo he puesto mi confianza ¿En quién? En la gente que me dio el dolor ¿Qué fue lo que te dijo? El que me llamó me dijo Que nunca me quedé Y voy al otro lado Yo lo sé Junto a aquel que me llamó Yo voy al otro lado Allí en la orilla de donde vengo Mucha gente se ha quedado Pero yo no sé Quien es al frente Y voy al otro ¿Dónde está la gente Que va al otro lado aquí? Bendito sea el Señor Vas a acostar en el nombre de Jesús Nada te podrá detener Dice el Señor Y voy al otro lado Junto a aquel que me llamó Y voy al otro lado Allí en la orilla de donde vengo Mucha gente se ha quedado Pero yo puse mi vista al frente Y voy al otro lado Junto a aquel que va en mi barca Yo voy al otro lado Allí en la orilla de donde vengo Mucha gente se ha quedado Pero yo puse mi vista al frente Y voy al otro lado No importa lo que se levanta Yo voy al otro lado Confiando en la palabra De quien me llamó Yo voy al otro lado No importa si se burlan Si me menosprecian Dígale Yo voy al otro lado ¿Sabes?